¿Quién habla? Pulque. Señorita, es uno de los guaruras que le puso el Ismael a doña Alba. Dame el teléfono. Doña Alba, la señora Rutila. Estoy bien, hija. ¿Tú sabes algo del Ismael o del Aurelio? Al Ismael lo hirieron. De mi papá no sabemos nada y a mí también me trataron de matar abuela. Dime dónde estás, te vamos a recoger. Patrón, ¿está vivo? No, güey, soy un espectro. Sí la armamos. ¡Dule! Llámale a Ismael. Patrón, no le tengo buenas noticias. Ah, sí. ¿Bueno? Mándame un helicóptero. Codigo rojo. ¿Qué pasó? La situación está más que pensada. No vale, madres. Ahí te va. Te tomen a ver. Ahí está su propina. Ay, Dios mío, Dios mío. Quiero... Es el mejor. Que el mocho es muy amarrado. Gracias, patrón. ¿Y qué? ¿Ya confirmó la gente para la reunión? Los llamé a todos, Cabo. La mayoría confirmaron. Los demás quedaron de avisar. Eso. Muy bien, mi hijo. Así tiene que ser. Que se metan en el mismo carril si quieren seguir camellando con nosotros. ¿Y qué? ¿Y el Samario? ¿Ya se ha habido algo o no? Ya se reportó. Casillas le pegó unos plomazos, señor. El Samario está vivo. El problema es que el tipo se le voló. Decirle al Samario que... Que venga. Que yo no le voy a hacer nada. Que con el susto que le metimos a Casillas es suficiente. Y que crea que sea da el que lo está jodiendo es suficiente. Pues esta vuelta a esta cacería va a ser larga, mi hijo. Venga cuidado. Venga cuidado, mi hijo. Le digo con Casillas. No lo menosprecies. Ojo. Otra cosa que quiero que me hagas es averiguarte en Colombia con quién está trabajando Casillas. Ahí. Listo, señor. Haceme cruce. Haceme cruce. Haceme cruce. Haceme cruce. Haceme cruce. Nos alegra ver que está bien, patrón. Sí, la calaca no la peló otra vez. Mi reina, ahora sí que no me acompañas. Voy solo. Bueno, guiárselo al apuerto y de ahí para Nueva York hay cuando fuera, mija. Te voy a visitar, ¿eh? No hay billete para que se compren lo que quieran. Ahí está el encargo. Y este lo regalo para que no me olvides, mija. Te voy a ir a Nueva York, Aurelio. Tengo gente aquí con la que me puedo quedar. Está bueno, chatarero. Créate eso. Bueno, mija, ya nos está volviendo. Bueno, pues ahí está la camioneta y ya escuché el patrón. ¿Ustedes a dónde? Necesito un teléfono. Tío, soy yo, Gabriela. ¿Dónde estás? Voy a estar en San Ángel Plaza San Jacinto. Pasen por mí ahí. Es Corina. Está en San Ángel, voy por ella. ¿Podrías mandar unos encubiertos, por favor? Claro, ya me ocupo. Prende la radio para que no te pierdas la conferencia desde harán. A ver, ¿con qué sale este co... Señoras, señores, muchas gracias por su asistencia a este llamado tan repentino. El presidente está por entrar. Silencio, por favor. ¡Alegarse! ¡Mijo! ¿Cómo estás? Véngase para acá. ¿Cómo estás, eh? Te dijeron. Sí, mamá. ¿Qué duele? Aquí, este lado, mamá. Un tatito nomás. Pero no como al Ismael. Por cierto, ¿cómo está el Ismael? No sabemos si la va a librar y... Mijo, vete a jugar. Ahorita te alcanzo, ¿va? Ándale, vaya. A Carmen y a los niños los mataron. Sí, sí, me contaron. Lo voy a ir a ver. Zopilote, súbele a esa madre a ver qué está diciendo ese payaso. Debido a que en reiteradas ocasiones...